Amigos superpoderosos y superpoderosas, soy tu amigo Mr. Fuerza Power Bueno pues el día de hoy te voy a traer los pormenores de esta gran final que se llevó a cabo de la liga de la NPSL National Premier Soccer League entre los grandes equipos de Sacramento Gold que jugó de local contra el equipo del Farolito SC del área de San Francisco, California Así que espero que disfrutes este juego y además si tu eres nuevo en mi canal te invito para que te suscribas, te des like y también compartas nuestros videos Así que disfruta de este video, adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! campeón de Unión de Campeones el refiero Pedro, Las Vegas Lola Son un Valdemar y uno de ellos y arranca el juego y una despertoramiento en ese momento a ver parece que apenas son los primeros segundos un despeje del portero con la primera pelota que sale de banda y es para sacramento y ¡Gracias! 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 Es un equipo muy bien organizado y va a ser muy difícil poder ganar de este equipo, pero vamos en la lucha. Ahorita se ha mostrado un poquito a lo mejor ríspido, un poquito que a lo mejor un poquito subido de tono, pero bueno, a veces es una final también y de esta manera se deben de jugar algunas finales también, ¿no? Muy físico, pero ojalá y el árbitro pueda tener una tranquilidad y lo está haciendo bien, la verdad, entonces no hay queja de eso. ¿Contento con el arbitraje entonces o no? Sí, 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 definitivamente, nosotros tenemos que enfocarnos a nuestro trabajo y no a la arbitraje. Ok, muchas gracias, suerte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal de mi YouTube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas diving! ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. Uno quiere más. Se pude haber hecho más, pero cuando uno quise el fútbol y no vamos contentos... ¿Qué viene ahora entonces para el equipo favorito? Próximo sábado a las 12 de mayo. ¡Gracias Santiago para tu equipo y para tu familia también! Sí, yo sé, yo sé que duele, yo sé que duele, ¿no? Es un marcador que no se esperaban ustedes, Manuel. Pero pues jugaron contra un gran equipo creo que... Sí, sí, sí. Pues creo que esta vez nos tocó la de perder y pues nada, no quitarle el crédito a ellos. Ellos vienen a hacer su juego, que es el juego de ellos. Ellos también no nos salió nada. No salía nada, no podíamos llegar a ningún lado. Y pues, rey, desgraciadamente es el fútbol, ganas, 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 ganas. Yo sé que es muy polémico y el día de hoy quizás fue algo polémico también. Pero ¿están contentos con el arbitraje el día de hoy? Mira, sinceramente creo que en este caso perdimos, pero yo sí creo que hay un problema. No puede venir un árbitro y la mano en el área, es amarilla. Ahora, busca, busca, busca falta. Te digo, se pueden decir miles de cosas, pero creo que ahorita ya lo que menos es la culpa. Nosotros tal vez hicimos un mal planteamiento, las cosas no se nos dieron. Y pues ahora toca pues ya prepararnos ya para la temporada y esperar lo que viene. Rubén, pues desafortunadamente el día de hoy pues Sacramento Bobos cae ante un gran equipo que es el Parolito. Y un buen juego también de ambos. Pero pues el día de hoy no se puede. Así es, así es el fútbol. Ellos tiraron ahora y jugaron un partido muy entreguido e inteligente. Les regalábamos el primer gol. Fue un balón que el portero hubiera recibido y entonces cambió el partido. Se pusieron de atrás el balón y jugaron inteligente y calmaron el partido. Y ya no pudimos encontrar nada de tirar ni tirar al gol ni abrir oportunidades. Y jugaron un buen equipo. Por eso quedaron campeones. Y ya estoy yo, no estoy conforme con el resultado. Pero ya, ya recuperar. Claro que sí. Veimos también en imágenes ahí que ya los muchachos se miraban súper cansados. Quizás no era el agotamiento físico sino que el agotamiento mental. Sí, estoy, estoy. Ahora que viene para Sacramento? Que viene el futuro ahora? Ya ahorita ya se termina la futura temporada. Y ya empezar a hacer los planes para la próxima temporada que empieza en marzo de 2020. Lo que escuché que ya calificaron directamente para la US Cup también? No, no estoy seguro si calificamos. Yo sé que de seguro el Parolito calificó. Nosotros no sé si vamos a... Muy bien Rubén, pues la mejor de las suertes. Y pues estamos ahí en contacto contigo. Gracias. 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 Gracias.